En mi dolor o en mi aflicción hay alguien que escucha mi voz No importa la hora ni la situación, Él siempre conmigo está Él es mi Padre, Él es Dios, me cuidará Y si hay dolor, en sus brazos me tomará Y si hay temor, en sus alas me cubrirá Y cuando ría yo, conmigo reirá Él es mi Padre y todo le puedo contar Una respuesta Él me dará conforme a su voluntad Amén Amén En tu dolor o en tu aflicción hay alguien que escucha tu voz No importa la hora ni la situación, Él siempre contigo está Él es tu Padre, Él es Dios, te cuidará Y si hay dolor, en sus brazos te tomará Y si hay temor, en sus alas te cubrirá Y cuando ría yo, conmigo reirá Él es tu Padre y todo le puedes contar Una respuesta Él te dará, conforme a su voluntad Alguien escucha tu voz Él es tu Padre y todo le puedes contar Una respuesta Él te dará, conforme a su voluntad Alguien escucha mi voz Alguien escucha tu voz Salmos capítulo 99 Jehová reina, temblarán los pueblos Él está sentado sobre los querubines Se conmoverá la tierra Jehová en Sion es grande Y exaltado sobre todos los pueblos Alabe en tu nombre grande y temible Él es santo Y la gloria del rey ama el juicio Tú confirmas la rectitud Tú has hecho en Jacob juicio y justicia Exaltad a Jehová nuestro Dios Y postraos ante el estrado de sus pies Él es santo Moisés y Aarón entre sus sacerdotes Y Samuel entre los que invocaron su nombre Invocad a Jehová Y él les respondía En columna de nube Hablaba con ellos Guardaban sus testimonios Y el estatuto que les había dado Jehová Dios nuestro Tú les respondías Les fuiste un Dios perdonador Y retribuidor de sus obras Exaltad a Jehová nuestro Dios Y postraos ante su santo monte Porque Jehová nuestro Dios es santo En ese día doy gracias a Dios Y a ti mamá por ser la mejor Le diste vida, amor y cariño Y hoy te doy las gracias Querida mamá Hoy te doy las gracias mamá Por ser usted una gran bendición Y a mi vida un regalo de Dios Para mí tú eres la mejor Ella es, ella es, ella es La que me dio su cariño y vida Ella es, ella es La que me dio su amor Un tiempo atrás una joven hermosa Compartía su vida con un bebé Con dolor hasta el alma soñosa Era el tiempo de ser una madre Algo más que un vestido elegante Una flor, un amor, un diamante Es algo más que la luna, estrella o sol Es el amor de una madre Amén Ella es, ella es La que me dio su cariño y vida Ella es, ella es La que me dio su amor Hoy canto a Dios por ella Hoy te doy gracias Señor Te pido por mi madre En mi pequeña oración Al pasar el tiempo y los años Madre mía te veo Envejecer Con dolor hasta el alma soñosa Hoy comprendo el amor de una madre El amor de una madre Inigualable amor Es casi igual que el amor del Señor Cuando por nosotros se dio El amor de una madre Inigualable amor Yo sé bien que el Señor Mi vida amó el Dios Por medio de una madre Por medio de una madre Gracias le doy Porque al pensar que yo solo estoy El Señor me manda su amor Y al pensar en mi madre Es feliz mi corazón Salmos capítulo 100 Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra Servid a Jehová con alegría Venid ante su presencia con regocijo Y reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo Y no nosotros a nosotros mismos Pueblos suyos somos Y ovejas de su prado Entrad por su puerta con acción de gracias Por sus atrios con alabanza Alabadle bendecid su nombre Porque Jehová es bueno para siempre En su misericordia Y su verdad Por todas las generaciones ¿En dónde está el cordero? Isaac se preguntó Isaac se preguntó No se imaginaba Sacrificio era Jehová Y cuando Abraham iba a tomar La vida de Isaac En su corazón preguntaba él ¿Por qué? A veces caminamos Por pruebas dolorosas Pero en cada circunstancia Encontrarás Dios lo verá Más allá de lo que imaginas Te dará para que sigas En su obrera Dios lo verá Si confías plenamente Y pones tu esperanza En tu amor Dios lo verá Dios lo verá Jesucristo fue ofrecido Se sacrificó Para darle vida a la humanidad, un precio pagó, su sangre vertió, por ti y por mí, y cubre todo mal e iniquidad. No importa cuál tu necesidad, Dios siempre ahí estará, yo sé que en su amor te sostendrá, Dios proverá, más allá de lo que imaginas, te dará para que sigas, Él sufrirá. Dios proverá, si confías plenamente, y pones su esperanza en su amor, Dios proverá. Dios proverá, más allá de lo que imaginas, te dará para que sigas, Él sufrirá. Dios proverá, si confías plenamente, y pones su esperanza en su amor, Dios proverá. Amén. Salmos capítulo 96 Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová, toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra, decid entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia, alegrense los cielos y gócense la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está, entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¡Gracias! 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 Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa, con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonido de bucina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Puedo verte ahí, colgado en la cruz. Sufriendo por mí, sin merecerlo. Desnudado fue, golpeado por doquier, corona de espinas pusieron sobre él. En goce, vinagre le dieron de beber. Clavos en sus pies, desamparado, oh Señor, ¿por qué? Cansado inclinó su cabeza. El sol ya se oscureció. Te pido, Padre, que los perdones consumado es. Consumado es. Estoy aquí, por la gracia de Jesús. Amén. Amén. Pago por mí, en aquella cruenta cruz. Amén. Al recordar cuando se entregó, asombrado estoy, porque el tanto me amó. En la cruz murió. Por cada pecador. En la cruz murió por cada pecador. Yo te pido, Padre, que los perdones Consumado es, consumado es Aunque muchos no lo creen, yo sé que es verdad Yo creo, yo creo, aunque muchos no lo creen Yo sé que es verdad, yo creo, yo creo Murió el Rey de los Reyes Tres días en su tumba durmó Venció el Rey de los Reyes Y al resucitó, al resucitó Victorioso levantó su cabeza La tumba vacía quedó El Rey gobierna y gloria Ya resucitó Ya resucitó Ya resucitó Salmos capítulo 95 Venid, aclamemos alegremente a Jehová Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación Lleguemos ante su presencia con alabanzas Aclamémosle con cánticos Porque Jehová es Dios grande Y Rey grande sobre todos los dioses Porque en sus manos están las profundidades de la tierra Y las alturas de los montes son suyas Suyo también el mar, pues Él lo hizo Y sus manos formaron la tierra seca Venid, adoremos y postrémonos Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor Porque Él es nuestro Dios Nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano Si oyeréis hoy su voz No endurezcáis vuestro corazón Como en Mérida Como en el día de masa en el desierto Donde me tentaron Vuestros padres me probaron y dieron mis obras Cuarenta años estuve disgustado con la nación Y dije, pueblo, es que divaga de corazón Y no han conocido mis caminos Por tanto juré en mi furor Que no entrarían en mi reposo Y no han conocido mis caminos Contemplar los cielos y la tierra Cuando miró el paisaje de la mar Por las noches Contempló las estrellas Por las mañanas de las aves Hoy vuelto irán Y cuando veo el sol que asoma Por las colinas Me admiro de lo que mi Dios creó Y es que tengo que decir Con toda mi alma Como mi Dios Por las mañanas de las aves Y no han conocido mis caminos Muchos les sirven a dioses de madera, dioses de yeso y hasta de metal. Pero no oye, no siente y no habla, como no habla, los tiene que cargar. Pero mi Dios tiene su trono allá en el cielo, es un Dios vivo que escucha mi oración. Y a la presencia de mi Dios tiembla la tierra como mi Dios. Ay Dios, como mi Dios, mi Jesús, mi Salvador, su preciosa vida por mí entregó. Redimido soy ahora por la sangre que me dio en la cruz, en la salvación me dio. En la cruz que la salvación me dio. Salmos capítulo 94 Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras, y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida, y dijeron, No, verá, ja, ni entenderá al Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, no oirá. El que formó el ojo, no verá. El que castiga las naciones, no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová, conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y no ha aventurado el hombre a quien tú, ja, corriges. Y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí, contra los malignos? ¿Quién estará por mí, contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudará Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos centro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntará conmigo el trueno de iniquidades, que hace agravío bajo forma de ley. Se juntan contra la vida de justo, y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová, nuestro Dios. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado. Mis enemigos se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, para Él no hay salvación. Mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Dios, y respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque me sustentabas. Más tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Más tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Más tú, Jehová, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. No temeré a diez millares de gente, que pusieran sitio contra mí. Más tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Más tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Más tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Oh, Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí. No hay para él salvación en Dios. Más tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz, clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo, sea tu bendición. Sobre tu pueblo, sea tu bendición. Aquí hay un muchacho que solamente tiene cinco panes y dos peces. Más que es eso para tanta gente. Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar. Más que es eso sin tu amor. Señor, aquí está este corazón que quiere serte fiel. Más que es eso sin no te tiene a ti. Más que es eso sin no te tiene a ti. Más que es eso sin no te tiene a ti. Más que es eso sin no te tiene a ti. Más que es eso sin no te tiene a ti. Más que es eso sin no te tiene a ti. Más que es eso sin no te tiene a ti. Más que es eso sin no te tiene a ti. Más que es eso sin no te tiene a ti. Más que es eso sin no te tiene a ti. Más que es eso sin no te tiene a ti. Más que es eso, sin tu amor, Señor, aquí está este corazón que quiere serte fiel. Más que es eso, si no te tiene a ti, si no te tiene a ti, toma este corazón. Toma cuánto tengo y cuánto soy, toma mi pasado, mi presente y mi futuro, todo cuanto tengo, toma, todo cuanto tengo, toma. Génesis capítulo 50 Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron cuarenta días, porque así cumplía los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios setenta días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, Si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, Mi padre me hizo jurar, diciendo, He aquí que voy a morir, en el sepulcro que cabé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, Ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos en la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de José sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atá, que está al otro lado del Jordán. Y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por siete días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atá, dijeron, Llanto grande es este, de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraín. Que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canar, y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado a Abraham con el mismo campo, para heredar de sepultura de Efron el Eteo al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Muerte de José Viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, Quizás nos aborrezca José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, Así diréis a José, Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora, te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios y de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, Enos aquí, por siervos tuyos. Y les respondió José, No temáis, ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín, hasta la tercera generación. También los hijos de Maquil, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¡Gracias! 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 Siento decirte y no gané, trate de hacerlo en mis fuerzas. ¡Gracias! Y una vez más yo te falle. Señor, te pido que me guardas, de pecado y tentación. Porque humillado reconozco que necesito yo de ti En tu presencia hay sincero amor y dulce paz para mí Entre la lucha y la desesperación tu mano puedo sentir Mas cuando vengo yo ante ti solo quiero decir Que no hay nada mejor aquí que tu presencia en mí Ahora he ganado la batalla pues yo busqué tu voluntad Siempre tendré yo la victoria si es que a mi lado vas Señor confieso mi pecado pues no hay nada que esconder Humillado reconozco que necesito yo de ti En tu presencia hay sincero amor y dulce paz para mí Entre la lucha y la desesperación tu mano puedo sentir Mas cuando vengo yo ante ti solo quiero decir Que no hay nada mejor aquí que tu presencia en mí Más cuando vengo yo ante ti solo quiero decir Que no hay nada mejor aquí aunque a veces me olvido de ti Es tu presencia en mí Salmos capítulo 97 Jehová reina Regocíjese la tierra Regocíjese la tierra Alegrense las muchas costas Nubes y oscuridad alrededor de él Justicia y juicio son el cimiento de su trono Fuego irá delante de él Y abrazará a sus enemigos alrededor Sus relámpagos alumbraron el mundo La tierra vio y se estremeció Los montes se derritieron como cera Delante de Jehová Delante del Señor de toda la tierra Los cielos anunciaron su justicia Y todos los pueblos vieron su gloria Avergüencense todos los que sirven A las imágenes de talla Los que se glorían en los ídolos Póstrense a él todos los dioses Oyó Sion y se alegró Y las hijas de Judah Oh Jehová Se gozaron por tus juicios Porque tú Jehová eres excelso sobre toda la tierra Eres muy exaltado sobre todos los dioses Los que améis a Jehová Aborreced el mal Él guarda las almas de sus santos De mano de los impíos los libra Luz está sembrada para el justo Y alegría para los rectos de corazón Alegraos justos en Jehová Y alabad la memoria de su santidad Música Cristo ya nació Y alabad la memoria de su santidad Y alabad la memoria de su santidad En las alturas En todo el mundo Paz Música Música Sería Mesías de Dios Santa la E.M.V., pues Él será nuestro Salvador Su promesa Cristo cumplió, el regalo es Cristo Jesús Que haya gran felicidad, consuelo en toda la tierra y en todo el mundo paz Que haya amor, cantos al rey, gloria a Dios en las alturas Su promesa Cristo cumplió, el regalo es Cristo Jesús Magos vienen a adorar y los pastores se postran Que haya gran felicidad, consuelo en toda la tierra y en todo el mundo paz Que haya amor, cantos al rey, gloria a Dios en las alturas Que en todo el mundo paz Que en todo el mundo paz Amén Salmos capítulo 92 Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras En las obras de tus manos me gozo Cuán grandes son tus obras, oh Jehová Muy profundos son tus pensamientos El hombre necio no sabe y el incesato no entiende esto Cuando brotan los impíos como la hierba Y florecen todos los que hacen iniquidad Es para ser destruidos eternamente Mas tú, Jehová, para siempre eres Altísimo Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová Porque he aquí, perecerán tus enemigos Serán esparcidos todos los que hacen maldad Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Seré ungido con aceite fresco Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí De los malignos El justo florecerá como la palmera Crecerá como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios florecerán Aun en la vejez fructificarán Estarán vigorosos y verdes Para anunciar que Jehová Mi fortaleza es recto Y que en él no hay injusticia A través de mi ventana Yo vi caer la nieve y la leña preparé para sentir la hoguera Pero no quise dejar entrar a nadie Desde el frío lo tuvieron dos de afuera Aquellos mismos que en el verano les abren, les canté del amor Ya no volverán en la primavera a escuchar sus canciones de amor El amor no solamente se predica, el amor también se vive y se practica Hacia el cielo levantemos una mano y la otra la insertamos al hermano Qué bonito será el querer ayudar Necesito saber que sí podemos amar Nunca pueden las palabras decir más que los hechos Porque siempre pueden más los hechos que los dichos Que la ser y el decir debe vivirse Solo así el mandamiento ha de cumplirse Ejemplo digno, Jesús amado Hasta el fin a los suyos amó Predijo el amor y en la cruz clavado Sus palabras y su sangre en el ritmo El amor no solamente se predica El amor también se vive y se practica Hacia el cielo levantemos una mano Y la otra la extendamos al hermano Qué bonito será el querer ayudar Necesito saber que sí podemos amar Qué bonito será el querer ayudar Necesito saber que sí podemos amar Necesito saber que sí podemos amar Salmos capítulo 93 Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió Se ciñó de poder Afirmó también el mundo y no se moverá Firme es tu trono desde entonces Tú eres eternamente Alzaron los ríos, oh Jehová Los ríos alzaron su sonido Alzaron los ríos sus ondas Jehová en las alturas es más poderoso Que el estruendo de las muchas aguas Más que las recias ondas del mar Tus testimonios son muy firmes La santidad conviene a tu casa Oh Jehová por los siglos y para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te sientes ya cansado Si te sientes ya cansado Pero viene el enemigo que su vida quiere destruir No escuche su llamado, ven a Cristo, Él te hará feliz Ven a Él, ven a Él, Cristo llamando está Él es fiel, Él es fiel, su vida cambiará Por sendas de justicia, tu vida guiará Él es tu mejor amigo No rehuses su llamado, que con Cristo todo será bien Pero viene el enemigo que su vida quiere destruir No escuche su llamado, ven a Cristo, Él te hará feliz Ven a Él, ven a Él, Cristo llamando está Él es fiel, Él es fiel, su vida cambiará Por sendas de justicia, tu vida guiará Él es fiel, Él es fiel, su vida guiará Él es fiel, tu mejor amigo No rehuses su llamado, que con Cristo todo será bien Amén 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 Amén